No podía ser otro que este golazo de Guavirá, miren lo que hizo Guavirá, todos de primera, todos, absolutamente todos, y Alaniz es el último para dejar mano a mano a Luis Leal, que después por supuesto definió perfecto también, para que Martín Alaniz sea el autor de la entrega de la fecha, sea el hombre que lo está esperando la moto y la mochila de pedidos ya.